Hola amigos de Canal 6, soy Alondra Ortega y bienvenidos de nuevo a su sección Espartanas, en donde las mujeres destacan en cualquier deporte. Las mujeres son protagonistas de estas Espartaqueadas 2020. Acompáñenme a verlo. Me encuentro con las chicas en voleibol, son del estado de Chiapas. Y eran representando al estado de Chiapas en la división juvenil. Platíquenme chavas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están animadas para enfrentarse ahorita después terminando este partido? Nos encontramos muy emocionadas, estamos dispuestas a darlo todo, ya es el último partido, así que vamos con todas las ganas y la intención de dar un buen partido. Perfecto, ¿y cómo se sienten? ¿Están nerviosas de representar a su estado? Creo que es un privilegio estar representando a nuestro estado y estamos dando todo para dejarlo en bien. ¿Cómo es la relación que tienen entre ustedes, dentro y fuera de la cancha? Pues la relación entre todas nosotras ha sido bastante buena, hemos convivido mucho, de hecho ayer salimos a conocer toda la feria y todo eso para convivir un poquito más, y pues creo que eso se está notando en la cancha. Bueno, pues creo que es un evento muy importante que creo que en nuestro desarrollo en este deporte nos ayuda mucho y es un privilegio venir cada determinado, creo que casi son cada dos años, será un privilegio vernos aquí de nuevo en dos años. ¿Cómo ven que está la competencia? ¿Qué equipos ven más fuertes? ¿Cómo se han desarrollado ustedes dentro de la cancha? Bueno, pues hasta ahora lo que hemos estado viendo es que Oaxaca viene fuerte, al igual que Sonora, Veracruz, Estado de México también, sí, son, están muy altas todas la verdad y traen muy buen nivel, todas traen muy buen nivel. Perfecto, por último, ¿qué tal si se echan una porra? Una, dos, tres. ¡Venga Chiapas! ¡Venga Chiapas! Amigos, nos encontramos con Ana Laura, ella es árbitra del deporte de voleibol. Platícame Ana Laura, ¿cuál es tu importancia dentro de algún partido como árbitro? Pues tratar de que los juegos se lleven amistosamente y arbitrear lo mejor posible. ¿Cuál fue tu motivación para decidir ser árbitro? Pues de que de pequeña me ha gustado el voleibol y pues yo creo que eso fue, y más que nada la carrera en la que estudié, licenciada de Educación Física, pues me orilló a esto. ¿Qué opinas de que a las mujeres principalmente se les dé la oportunidad de desarrollarse en cualquier deporte? Pues que está muy bien, ahora más que nada vemos ya más mujeres interesadas en ser árbitros, lo vemos en fútbol, en básquetbol, en voleibol, lo que antes no se realizaba, pero pues ya nos estamos animando a... ¿Cómo ves el desarrollo de las competidoras en cada partido? Pues muy bueno, se desarrolla muy bien, muy buen nivel el que estamos viendo aquí en la espartaqueada. ¿Cuál crees que sea el equipo que tiene, por decirlo, mayor potencial o que esté más arriba? Pues en la categoría que me está tocando arbitrar, la juvenil C, pues mis favoritos serían Puebla y Veracruz. Y estas son algunas de las tantas espartanas que se encuentran aquí en la Atenas de la Mixtec. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!